Música ¡Gracias! 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 Un saludo a Elia Rosales, y su sospecho Jorge, de parte de... ¿Juan? ¡Toni Rosales! en amarillo texas aquí está mi compa pero no quieren que nos vaya es que no le entendía muy bien con la música un beso de mi mamá y el navio donde está su voz a navidad con el libro del vestido y la voz de mi navidad y la voz de mi navidad cuando yo rompe y la voz de mi navidad con todos los éxitos de mi primo porque bailen vamos a escuchar lo nuevo lo nuevo de los moneros del norte por ahí las publicitas que grabamos por ahí una historia que pasó por aquí pasó a él de la canción al igual que le apuesta mucha atención esto que se llama la colección de Starry Trimor que se llama y la voz de mi navidad y la voz de mi navidad que se llama la voz de mi navidad ¡Gracias! 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 ¿De qué es? ¡Gracias! 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 ¡Patricia, griego de Tortura! ¡Vamos! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Con permiso! ¡Con permiso!